Música Soy biólogo de profesión y competidor profesional de AMNER Música Bueno, nació porque me dedico también profesionalmente al buceo con tanca el buceo es Cuba Un día conocí la AMNER y supe que era un deporte estructurado y un deporte donde se competía Música Desde muy niño me llamó la atención No tenía ninguna influencia ni nada por el estilo pero esa inquietud no se perdió y la llevé cada vez más profundo, digamos Música En realidad no lo hago por ese camino, por esa vía no es por ser el mejor, el mejor Las cosas se han dado, me gusta, es mi pasión y cuando haces las cosas con pasión, te capacitas, te entrenas, lo practicas creo que lo demás viene relativamente fácil Música Deportivo es haber descendido más de 100 metros de profundidad con una sola respiración Eso muy pocas personas en el mundo lo han logrado El poder tener, pocas personas también han hecho El poder tener el título de ser campeón de todas las modalidades Tanto en piscina como en profundidad de su país Pocas personas en el mundo lo han hecho Música Hablo de cada año En los últimos 5 años yo tengo la fortuna de poseer las marcas mexicanas De todas las disciplinas varoniles Tanto de piscina como de profundidad Eso de los últimos, ha sido continuo De los últimos 5 años para acá más o menos Y eso pocas personas lo han hecho en el mundo El tener los récords de mi país por supuesto que hace que sea un logro para mí Y el poder imponer récords a nivel continental Por supuesto yo creo que eso hace que seamos cada día mejores Una competencia sana hace que todos mejoremos Para poder ser, ofrecer, obtener mejor servicio, calidad, desempeño Lo que sea para la vida cotidiana Si somos mejores en el aspecto que sea Yo creo que nos funciona Por supuesto, es un deporte y los deportes se miden compitiendo Y como eres mejor Pues practicando, entrenando, ganando competencias Aquí si se puede medir Hay otras cosas que no se pueden medir Pero aquí quien es el mejor Pues el que tenga mejor desempeño, mejor ranking, mejor récord Mejor número de medallas, no sé En el 2018 hay varios eventos de profundidad y de piscina Estoy por confirmar Eso depende un poco del calendario Y depende de mi entrenamiento Y de las fechas Pero sí, sí tengo muchos eventos por definir para el próximo año Es una cuestión administrativa realmente Es absurdo que no esté la apnea en los Juegos Olímpicos Es una cuestión administrativa que está a punto de resolverse Porque se habla de que en máximo dos periodos olímpicos estarán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!